Continúa la batalla judicial entre Amber Heard y Johnny Depp. La actriz decidió divorciarse de su ex marido en mayo de 2016 porque la violencia se había vuelto algo normal en él y le hacía temer por su vida. Así lo afirmó el lunes durante el proceso de difamación iniciado por Depp y que se retomó tras una semana de pausa. El monstruo había sido esa cosa que ahora era normal y no la excepción. La violencia ahora era normal y no la excepción. Fue muy difícil, pero sabía que tenía que hacerlo. Creo que lo habría llevado demasiado lejos y yo no estaría aquí. La defensa de Depp ha prometido ser despiadada en sus argumentos. El juicio entre estas dos celebridades es difundido en directo en televisión y a diario y seguidores de los dos actores se reúnen ante el tribunal de la pequeña ciudad cerca de Washington.